Tantísima esa información que nos daba Bruno Lullo, pero lo que también es importante en nuestra vida es la salud, Alía. Claro que sí. Y estamos en el mes de la prevención del cáncer y precisamente tenemos una invitada en nuestros estudios. Así es, bienvenida doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Es importante para nosotros empezar con respecto a las cifras, ¿no? ¿Qué cifras actualmente tenemos en nuestro país sobre el cáncer de mama, doctora? Bueno, hay que recordar que el cáncer de mama es la patología más frecuente en nuestras mujeres. En las mujeres peruanas es la patología oncológica más frecuente. Más o menos, si sacamos una estadística, lastimosamente seis mujeres mueren diariamente por cáncer de mama en el país. Y eso es algo que ya no puede seguir pasando. Hay que considerar que si nosotros diagnosticamos el cáncer de mama en estadios tempranos, el 90% de nuestras pacientes pueden salir de esta enfermedad, de esta patología. Entonces no podemos seguir teniendo estas cifras. Nosotras estamos expuestas a desarrollar cáncer de mama porque somos mujeres. Y eso hay que reconocerlo, hay que aceptar esa realidad. Si nosotros nos vamos a un café con unas amigas y somos 10, a una le va a dar cáncer de mama en algún momento de su vida. Por lo que es súper importante concentrarnos en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Sí, vamos a presentar una vez más. Usted es la doctora Lía Rebaza, ¿verdad? Usted es cirujano oncológico de mama. Así es. ¿Qué tan importante también es la prevención? ¿La prevención o digamos los diagnósticos que también nosotros podamos tener en nuestra casa? ¿Cómo saber si hay algo raro, digamos, en nuestros senos? A ver, la prevención se enfoca en dos partes. Ya vamos a hablarlo así súper rapidito. La primera parte es en la disminución de factores de riesgo y cosas que sí podemos trabajar. No podemos cambiar nuestros antecedentes, que es factor de riesgo. No podemos cambiar el hecho de que somos mujeres. Pero lo que sí podemos cambiar es, por ejemplo, el peso. Ya sabemos que la obesidad, el sobrepeso, es un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, mantener un buen peso es importante. La actividad física, ¿listo? Dejar el sedentarismo. Yo soy acá deportiva porque acá nos vamos a una caminata también por la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, es importante mantener una vida activa, ¿listo? Eso es entre los más importantes. Hay otros factores, pero no me quiero explayar. Y la otra herramienta que es súper importante es el diagnóstico temprano. Eso se le llama prevención secundaria. ¿Y cómo yo puedo hacer un diagnóstico temprano? Número uno, yendo a mi chequeo una vez al año y a partir de los 40 años, haciéndome la mamografía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el único examen que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Me va a permitir encontrar esta enfermedad en estadios muy tempranos. Y ojo, esto tiene que ser cuando yo estoy sana. ¿Listo? Porque a veces decimos, ay, pero no pasa nada, ya seré el otro año, ya se me pasó. Pero no. Hay que hacerlo cuando estamos sanas. Esa es la estrategia para nosotros poder encontrar la enfermedad a tiempo y poder así asegurar un éxito en el tratamiento. Doctora, usted ha hecho referencia a las mamografías y existen mitos también en cuanto a la sociedad y dudas, además, respecto a lo doloroso que puede ser este procedimiento y respecto al costo. ¿Es muy caro acceder a una mamografía, doctora? A ver, mamógrafos, gracias a Dios, hay en todo el país. ¿Listo? Hay, no solamente en las clínicas privadas, como en toda la red OncoSalud, sino también hay mamógrafos en Minsa, en el Salud, en instituciones públicas. Y también en instituciones como, por ejemplo, la Liga contra el Cáncer, en fin, que tienen de pronto un menor precio. O sea, hay para todos los bolsillos. O sea, no es excusa el dinero, ya. Sí es verdad que de pronto hay que hacer un poquito más de trabajo para llegar, pero sí, sí existe el acceso. Ahora, los mitos. La mamografía puede ser incómoda, ¿listo? Puede ser incómoda, pero no debería ser dolorosa. Y acá les lanzo dos tipsitos, así chiquititos, ¿listo? Que siempre les recomiendo a los pacientes en OncoSalud. Número uno, nunca vayan cuando están en su fecha 14 o cerca, digamos, a su fecha de ovulación o por cuando les va a venir la regla. Traten de programar su mamografía ya cuando su regla esté acabando, del día 7 en adelante, porque la mama va a estar menos inflamada y no les va a doler tanto. Claro. ¿Listo? Eso es súper, súper importante. Y número dos, tratan de programarlo un día en que estén completamente relajadas, porque a veces también el estrés, esta tensión, este miedo que le tenemos al examen, puede condicionar a mayor inflamación y dolor. ¿Listo? Entonces, escojan bien el día, escojan bien el día y tratemos de que sea un día festivo, ¿no? Es importante para mí, porque me voy a hacer mi chequeo y con esto voy a asegurar que voy a estar bien todo el próximo año. Doctora, solamente para cerrar ya la entrevista, ¿desde qué edad podemos nosotros hacernos la mamografía? La mamografía es a partir de los 40 años a la población general. Si tenemos algunos factores de riesgos adicionales, esto puede variar, por eso es importante siempre la valoración médica, pero por norma es a partir de los 40 años. ¿Listo? Igual, si quieren información adicional o necesitan... Respecto a los doctores, a los hombres, por favor, doctora, ¿también pueden acceder? ¿También es un examen para ellos? A ver, los hombres también pueden hacer cáncer de mamá, y eso hay que recordarlo, pero solo el 1% de todos los pacientes con cáncer de mamá son varones, el 1%, o sea, la probabilidad es muy baja. Por ende, ellos no se hacen mamografía de screening, ¿listo? Por ende, el hombre lo que hace es una valoración médica nada más, y si se encuentra algo, recién pasa a mamografía, ecografía o lo que corresponda. ¿Listo? Pero para los varones no hay mamografía de screening, pero sí tienen que conocer su cuerpo, sí tienen que chequear, si se encuentran algo, tienen que acudir al especialista. Doctora, le agradecemos mucho habernos acompañado, habernos ilustrado esta mañana. No, yo encantada, y ya saben que si desean más información pueden acudir a todas nuestras redes, www.engosalud.pe, recuerden que la lucha contra el cáncer de mamá es nuestra lucha y es importante que todos participemos en esta. Así es, muchísimas gracias, doctora, por su visita. Y tenemos que seguir con más información, porque además de que estamos en el mes de la prevención contra el cáncer, también estamos en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, relata cómo la perseverancia le permite seguir luchando por los suyos. Así es, Lorenzo Nicario, de 52 años, es usuario del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tras perder lamentablemente la visión a los 30 años, fue perseverante, por supuesto, y convirtió sus manos en talento para poder ayudar a la gente a liberarse de la tensión mediante los masajes, sin importar el lugar al que deba trasladarse, Tiffany. Este ancashino alegre y optimista llevó cursos de masoterapia, aprendió cómo aplicar las cremas relajantes y cuáles son los puntos del cuerpo donde hacen efecto los masajes. Sus sesiones se complementan con la milenaria técnica de la acupuntura y las ventosas chinas, pero como él dice, toque relajante se encuentra en sus prodigiosas manos, por eso dicen que son los mejores para hacer los masajes. Hay un compromiso, por supuesto, para nuestro propio autochequeo, nuestro otro control, la salud, cuán importante es Tiffany. Así es. 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos con más información y es que el dominical se sumó a los festejos.